Bienvenido, mi gente, a un nuevo contenido de Farándula Podcast, la número uno. Un aplauso, manito, bienvenido, otra vez a un nuevo programa. Bien, hermanito, en verdad estamos bien, pero bien, bien, bien jodidos. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, en verdad, bien, bien, gracias, en familia. Estaba ahí en un baby shower de mis hermanas. Ah, de verdad, de verdad. Le vas a hacer tío. Le vas a hacer tío ya pronto otra vez, en verdad, gracias a Dios. Qué bien, qué bien. Con muchas bendiciones. Y tú dime a ver cómo pasaste tu fin de semana. Familiar, familiar, como siempre. Tú sabes que yo soy siempre bajo perfil con la familia y... Como siempre. Tranquilo, tranquilo. Esa es la vuelta. Bendiciones. Bendiciones. Nada, mi seguidora, Farándula. Un saludo para ustedes. Saludo y gracias, sí, también. Exactamente. Siempre darnos el apoyo. Mirarnos en entrevistas, en nuestro trabajo que le estamos dando. Muchísimas gracias. Y las bendiciones de Dios estén con ustedes. De verdad. Y con su espíritu. Sigan apoyando. Y, Rey, tenemos un par de temas picanticos por ahí que salieron ahora, que están en la avenida. Y se trata de un gran músico. Bueno, ¿cómo se dice? Compositor. Sí, era compositor de televisión. O sea, era productor de televisión. Productor y sí. Mickey Breton. Mickey Breton. Las redes están prendidas con ese tema. Muy lamentable el caso, sí, muchachos. Porque eso es un idiote, en verdad. Yo digo un idiote de ese chamaquito. El que hizo... Jean-Louis. Sí, sí. Jean-Louis. Ese chamaquito no tiene un satánico, como dice Nelson, tú sabes. El chamaquito en verdad no tuvo corazón. O sea, todo eso fue planeado, manito. Todo eso fue como algo planeado de él. Como, tal vez... Tú sabes cómo, tal vez. Como que yo tequillao contigo porque tú no me llegues... O sea, tú no me llevas donde yo quiero estar. Y al final yo digo, no, yo no voy a ser famoso matándote a ti, maricón. ¿Me entiendes? Exacto. Ah, tú crees que eso... Eso es como si yo planeara matar a un presidente. ¿Me entiendes? Porque así yo me hago más famoso. ¿Me entiendes? Ah, ese fue el que mató al presidente. Sí, quedó vivo también. ¿Me entiendes? Y eso fue lo que este individuo hizo. ¿Me entiendes? Él planeó bien su muerte. Planeó bien la muerte de este chamaquito, de Mickey Breton. ¿Me entiendes? Y ahora mismo, en verdad, salió de la cárcel y lo que está es como burlándose del sistema. O sea, miren, yo... Buscando los sonidos. Y estoy aquí. Eso, ahí es que te quiero llamar. Y ahora entonces es que yo me voy a hacer famoso. Exactamente. Él no lo pudo hacer. Él era músico. Así como vi su biografía. Artista. Era artista. Seguro un chamaquito futrado en aquellos tiempos. ¿Me entiendes? 20 años pienso que tenía. Sí. Era un flaquito. Mickey le dijo seguro, aguántate ahí. ¿Me entiendes? Sí. O algo. Y el chamaquito quería hablar de él de una vez. Y pasó el suceso, ¿me entiendes? Pero... Sí, pero... Muy, muy, muy mala esa tragedia, loco. Muy fantástica. Vamos a analizar lo que él... Como él se expresó cuando estuvo a Lofoque. Sí. Esa entrevista, yo la vi... Bueno, vamos a empezar primero, del inicio. La primera entrevista que Jean-Louis le dio a alguien, después que salió de la cárcel, pienso que fue a Chico Sandy. Esa entrevista fueron dos partes. Yo la vi las dos. Sí, el Chico Sandy fue uno de los primeros que se... Que lo entrevistó. Sí, sí. Y vi las... Fueron dos partes. La vi las dos. Y de la forma que él se expresa con Chico Sandy, ahí yo como que vi que no... Esa... Como que él tiene como que ahora ya pagó por lo que hizo, pero cuando lo entrevistó a Lofoque, no vi como ese arrepentimiento, como lo dijo con Chico Sandy. No, porque tú sabes que la primera entrevista, tú sabes que la primera vaina que... El primer acceso que tú quieras dar, tú siempre lo vas a dar correcto, ¿me entiendes? Y eso fue lo que él quiso dejar dicho con eso. O sea que, ah, lo lamento, no lo hagan, pero ¿pa' qué? Si tú tienes... Él tiene hijos, ¿me entiendes? Tiene tres hijos. ¿Cómo tú le vas a decir a tu hijo que tú mataste a una persona? O que tus hijos se tengan que ver ese video, mi papá mató a una persona. ¿Qué es lo que van a hacer? Criminales. No, claro. Criminales, porque van a matar también. Para mí. Yo lo voy a hacer también, ¿me entiendes? Para mí eso es búsqueda de sonido. Espérate. Eso mismo que te estoy diciendo es que quiere hacer famoso el chamaquito, ¿me entiendes? Ahora mismo, mira, hizo un media tour con eso. Yo maté a Mickey Breton. Sí, de verdad. Y llegué ahí explicando también cómo lo mató. Y tú sabes muy bien que eso es mentira. Todo lo que tú estás diciendo es mentira. Tú lo planeaste, como dice a los Fox, ¿me entiendes? Duraste 14 años escribiendo esto, ¿me entiendes? Para ahora, después de 14 años, venir a contarlo. O sea, venir a contar tu historia como tú quieres. Porque ya el que está muerto no se puede defender. No se puede defender. ¿Me entiendes? Exactamente. No se puede defender. Entonces, vamos a eso. Entonces, como tú dijiste ahorita, que ya él cumplió con su condena. Claro, delante de la ley cumplió. Pero él salió, él salió fue, yo creo que le cantaron 20 años. Él salió en 14. O sea, él salió por buena conducta. ¿Me entiendes? Pero en ese papel de buena conducta, claro, está que tiene que haber algo. Tiene que haber un párrafo donde diga que él no se puede burlar de la ley que él tiene que cumplir. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que está haciendo ese humano, loco. Él se está burlando de la familia. Se está burlando de la ley. Exactamente. De la ley, tal vez no. Oye, tal vez está contando cosas que él no la contó en el juicio y ahora están saliendo a la luz. ¿Me entiendes? Y por eso yo creo que ese caso otra vez se va a abrir nuevamente. ¿Me entiendes? ¿Tú piensas? Porque ya él cumplió su condena. Sí, por eso que a él no le va a pasar nada. Cumplió su condena. Pero yo creo que no va a ser lo mismo. Ya cuando una persona lo vea en la calle o algo, no le va a dar el mismo trato que le va a dar como si él se hubiera quedado callado. Y hubiera seguido su vida callado, privada, ¿me entiendes? Porque él a este rostro se le cambió, ¿me entiendes? Si tú te das cuenta, el chamaquito era flaco en aquellos tiempos, ¿me entiendes? Y 20 años atrás, 14 años atrás, mira, un barraco, ¿me entiendes? Está gordito, sí. Un satánico, loco. Ese chamaquito en verdad se le ve en la cara que es un malicioso. Quiso tenerlo todo fácil, ¿me entiendes? Bueno, pasó lo que pasó, pero él no tuvo... Todo lo que él contó era mentira porque es que mira, loco, dice que en la cabaña. Eso, vamos a eso. Con la cabaña, vamos a eso. Yo vi videos, mira, Chombo Panabla lo dice, yo vi videos donde Chombo dice que habían cuatro vasos de bebida y eran ellos dos. Habían cigarrillos, Miki no, fumaba, ¿me entiendes? Porque había droga, Dike, se dice, en la cabaña donde sucedió el suceso. Y Miki no jodía con eso, ¿me entiendes? Miki no jodía con nada, ni al alcohol lo tocaba y no va a joder con droga. Y si tú le ves la cara, ¿me entiendes? O sea, si tú le ves la cara, el cuerpo, como lo dejaron, tú te das cuenta que fue algo que él quería hacer. O sea, él quería quitarle la vida, loco, porque... Quería quitarle la vida, vamos a decirlo como es. No, no, porque como él dijo, como él se expresó también de la forma que dijo que le dio una trompada con un anillo, lo partió en la frente, se armó el revolú, él fue para afuera. Y la pregunta clave fue, que le hicieron también a los foques, fue, ¿por qué no salió de la cabaña? Si ya tenía su pertenencia, al cadáver se le ve también hasta que tiene un pie roto, tiene un pie como medio torcido, el cadáver, tú sabes, si tú te das cuenta, hay video en YouTube, loco, tú puedes buscarlo, el cadáver de Miki Ritón y te sale... No, como un masacre. Una masacre, loco, o sea, se le ve como el pie, como así medio torcido, creo que el derecho, ¿me entiendes? O sea, como que le intentó no pedir el pie para que no salga a pedir ayuda, ¿me entiendes? Algo satánico, loco, algo planeado. Y hoy en día este individuo sale de que lo lamenta, que se yo qué, si tú lo hubieras lamentado, no sales tú a dar un media tour contando eso. Exactamente. Idiota, ¿me entiendes? Contando algo que en verdad fue planeado por ti y por lo que estuvieron contigo acompañándote. Oye, mascarado, te veo, te noto de otra forma. Claro, bro. Te noto de otra forma, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me meto en esos casos, loco, duvísimo. No, qué bien, qué bien. Siento que ese caso también a ti te fundió la mente porque Miki Ritón era un grande en la música. Era uno grande, apoyó siempre a los nuevos talentos en la calle. Y ahora? Siempre en la televisión dándole el apoyo a los nuevos talentos. A los nuevos talentos, los mismos cantantes siempre. Los mismos nuevos talentos como el Lapis, Chombo Panablan en aquellos tiempos, John Distrito. Y aquello y esa vaina, ¿me entiendes? Núria y esa vaina. Exactamente. Y le producí a esa gente, ¿me entiendes? Exactamente, sí. En verdad, muy lamentado, loco. Y yo vi que la hermana, creo, también salió haciendo un video de 10 minutos. Un live. Un live. No la hermana, no la hermana, no la hermana, es una amiga. No, también la hermana. También la hermana. También vi un video de 10 minutos casi que la hermana estuvo hablando de eso, expresándose. Que también ella lo siento como una burla. O sea, es algo que... Claro, claro. Y ahí es que yo te quiero llevar también. Que tú tengas y que de tú demostrar que sí, que fuiste tú que lo mataste y esa cosa. Yo no sé, oye, yo no sé cómo una persona como tú puede vivir con ese pensamiento tan satánico que tú tienes, loco, en verdad. Con la conciencia, con el que tienes de que la conciencia limpia. Así mismo como existe lo bueno, existe lo malo. Yo estoy seguro de que lo malo, tarde o temprano te va a jalar los pies y te va a llevar, desgraciado. Porque eso es lo que tú te mereces. Exactamente. Satánico. Y como nosotros, tú sabes cómo la república es. Nosotros somos dominicanos. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Loco, la ley de la república. Tú, espérate. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que Jean-Louis va a tirar un tema y se va a pegar. Claro. Es que el país es tan hipócrita. Eso es lo que va a pasar, llámete de mí. A lo segundo, yo pienso que sí. Llévate de mí que eso es lo que tienes planeado. Una persona que le quita la vida a otra y se pone a hablar de que yo soy otra persona, cambié, pasé por un proceso de cambio, fui a la iglesia y qué sé yo qué, patatín y esto y lo otro. Quiero que me cojan de ejemplo. Mire, mi loco, yo le voy a decir a uno de mis hijos, mire, mire, cógelo de ejemplo. Porque ese le mató a uno y ya se arrepentió. Uno de los mejores productores de televisión. Y ya te has arrepentido. 14 años después, se te hará arrepentido. Quiero vivir una vida normal y por eso quiero contar mi historia. Y también estoy vendiendo mi historia. O sea, estoy haciendo como mi historia, como una historia de... Como yo sé lo que tú quieres decir. Pero un negocio, vamos a decir, un negocio, un negocio, la quiere vender la historia, un negocio. Vamos a verlo así. Pero no sé si hay un negocio. Porque él le cogió dinero a los Fokers para esa entrevista. No sé si él le cogió o a los Fokers. Fokers le pagó, porque tú sabes que a los Fokers siempre le pagan a sus... Pero si lo va a hacer por el bien... A sus invitados, ¿me entiendes? Espérase, si va a hacer por el bien y quiere limpiar su persona porque cambió, hizo ese proceso de cambio. Hizo su cárcel. Sí. Y bueno, pues yo no cojo dinero, porque entonces, ¿para qué? Bueno, pero tú sabes que él salió tal vez ahora de la calle. Arrancado, entonces. Tú sabes que no tiene nada, tiene tres hijos, tiene que buscarse la vida. Mi gente. Como quiera que sea. Y en verdad, mira... Que no apoyen la música. Él no se puede culpar mucho. Oíste. Miren, qué menos de una vez. El público lo que tiene es que no apoyar esta figura. Exactamente. No apoyarla porque... Porque le están dando muchísimas ganas. Pero como vemos que el mundo va hoy en día más adelantado que antes, que en aquellos tiempos que era el 2009, ¿me entiendes? Que él pensó tal vez, ah, no, yo salgo en 30, 20 años salgo, ¿me entiendes? Y así mismo pasó y después sigo yo por ahí mi vida. Mira, pero él salió jovencito, gordo, con fuerza, un bajaraco, ¿me entiendes? Que tiene menos edad que yo. Puede seguir su vida normalito. Yo creía que... Oye, yo creo que a personas así hay que darle de una cadena perfecta o sentarlo en la silla eléctrica. Eso es. Gente es así, ¿me entiendes? Eso es. Porque tú sabes que también, loco, mira, yo no lo juzgo mucho él porque te digo que en América también pasó un caso similar a ese. Producción, ¿cómo se llama la chica que salió? Gypsy. 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 Esa fue la que mató, la que mató a la mamá porque la mamá le estaba dando medicina, droga, como para que ella fuera como media loca. Ah, sí, 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 tú sabes, sí, yo vi esa historia también. Y esa fue también una, esa es una historia y similar a esa, ¿me entiendes? Porque ella también planeó la muerte de su madre, ¿me entiendes? Su misma madre, su propia sangre, loco, ¿me entiendes? Claro. Y la chamaquita hoy en día también salió y está haciendo los millones del mundo con su historia, vendiendo su historia que ella mató a su madre. Ella no se ve arrepentida porque se ríe, ella se ríe, se burla de lo que hizo, ¿me entiendes? Pero es lo que te digo, loco, estamos en el 2024, está la vida, la vida va muy rápido, el mundo ya se está acabando poquito a poquito, ¿me entiendes? Ya casi, casi yo me estoy sentando en mi casa a esperar que Cristo venga porque si la cosa siga así, si la cosa siga así, si la cosa siga así, bueno, el gobierno se va a perder todo, exactamente, se va a ir todo a pique, pero no nos vamos con el gobierno, estamos con este tema que es muy fuerte y yo pienso que también a ese individuo le están dando mucha importancia. Esa entrevista a los Fokers se la tenía que negar, Santiago Matías... No, porque yo estoy seguro que a los Fokers lo hizo solamente por... Para saber... No solamente por saber, sino darle la noticia a sus seguidores porque... Sí, sí, también. Mira, el chico Sandy no es bruto, el chico Sandy no es bruto, porque fueron muchos que se la negaron a los primeros, pero el chico Sandy sabe muy bien que uno de ellos va a caer en la trampa, la vaina se va a hacer viral, que aquello, que el otro, y en verdad el chico Sandy no anda en ese, ahí se le ve que es un chico bien que lo que anda en su... Y le aceptó esa entrevista, fue la primera y hoy en día se le fue viral, ¿me entiendes? A los Fokers lo llamó, a los Fokers de una vez también. Tuvo actitud en su trabajo, no se puede juzgar el chico Sandy por lo que hizo. No, nunca. Es lo que te digo, estamos en el 2024, ya el tiempo se nos está yendo desde la mano. Así como tú dices, fueron mucha gente que se sintieron informada de escuchar la versión del asesino, aunque Miki no se pueda defender, pero uno quería saber lo que le pasó en la mente a ese individuo en ese momento, que lo apuñaló no una sola vez de defensa, como dicen. Bueno, él dice que fueron dos o cuatro. Dos o tres o cuatro veces. Y la prensa dijeron que fueron dos, se dice. No, vamos a decir que fueron dos o tres. Vamos a ponerlo a dos o tres. Una sola, loco. Una sola, para yo defenderme. Oye, porque yo te digo que yo también soy nervioso, yo soy nervioso. En qué sentido, que si hay problema, vamos a decir, ahora mismo, así que se arma la vaina, ahí cualquier cosa, uno coge una botella, una pistola, una puñalada, un tiro, se safa, ¿me entiendes?, y ahí uno se defiende. Pero di que planear la muerte de una persona, loco, tú eres un diabólico, tú no tienes perdón de Dios. Claro, di que yo, ¿me entiendes?, espérate, espérate, yo tenía ese cuchillo, porque trabajaba en la empresa, no vamos a decir el nombre, porque no nos pagan por publicidad, en la cervecería más grande de la República, o más antigua ahora, trabajaba ahí, tenía mi pertenencia en esa mochila y la cargaba conmigo, y sabía que tenía ese cuchillo conmigo. Entonces, tú lo partes con el teléfono o con algo en la frente, ya, él no te quiere dejar salir de la habitación, como tú dijiste. Entonces, tú sales de la situación, sales de la habitación, coge tu pertenencia y no te vas, no, tú vas, saca tu cuchillo, sabía lo que estaba haciendo, sacaste tu cuchillo, ya que te podía salir de la situación, sacarle los pies. No, tú cogiste el cuchillo, fuiste a la habitación y lo agregaste con el cuchillo un par de veces. Sí, pero que él, él no lo mató con ese, él no lo mató con ese cuchillo que él dice. Porque Chombo Panabla lo dijo, entonces yo salgo de mi paletería con una paleta, entonces yo salgo de la pitolería con una pistola, entonces yo salgo de un restaurante con la ropa del restaurante. No, mani, tú dejas todos tus accesorios de trabajo en tu trabajo, ¿me entiendes? Lo dejas ahí porque pertenecen al trabajo, ¿qué vas a hacer tú con eso para tu casa? Al menos que sea la ropa para lavarla, ¿me entiendes? Y es lo que dice Chombo, Mickey Breton siempre andaba con un cuchillo en la guagua, o sea que el cuchillo era de Mickey Breton, ¿me entiendes? El cuchillo era de él, él fue, lo cogió y lo mató, ¿me entiendes? Porque es lo que yo te digo, si él se quiere ir, él no coge para el carro, él se va por abajo y se olvida de toda su pertenencia, y se va para el diálogo, ¿me entiendes? Lo mató, espérate, lo mató y le robó la jipeta y un par de pesos también. Y se fue para la vega, cogió ese malandro para la vega, y le llamó a una madrastra, o sí, una madrastra, ex madrastra de qué sé yo qué, la llamó y le explicó la situación, dijo qué sé yo qué, y la madrastra dijo, vamos a entregarte porque si no te van a matar. Y no fue así porque hubieron otras entrevistas que otra gente dijeron, espérate, espérate, que otra gente dijeron que él se tuvo que entregar porque cogieron a la familia entera preso. La familia de ese muchacho estaba... Lo había agatado todo lo que le robó a Mickey, y la jipeta embonada fue que la dejó tirada, cogió otra vez para la vega, y no fue que él se entregó de que voluntariamente. Ahí lo entregaron. Sí, porque él no tenía otra opción. Por eso fue que digo, todo eso que él hizo lo planeó, porque el tío se sale, el chamaco se sale riéndote en la cámara. Escuchen el tema. No, yo sé. Esperen el tema. Tú vas a ver, tú vas a ver que eso va a pasar. ¿Qué él lo dice? Fue planeado, ¿cómo entiendes? Todo fue planeado. Es como a lo que dice, él se armó su película, se está haciendo la... Como dice la viejita del video, víctima, víctima, víctima. Te está haciendo la víctima, pariguayo, y la gente no te lo cree. Tú te armaste tu película, tú viste tu tiempo allá, para enfocarte en lo que iba a decir. Por eso es que cuenta siempre el cuento casi que pega, que siempre cuenta la misma mierda, porque ya te la sabes de memoria. Pero el pueblo dominicano, el pueblo... Le llevó a tus películas, a tu guión, a tus mentiras. Exactamente. Tú eres un asesino. Yo espero que la justicia sea tan justa y que te agarre otra vez. Pero que te sienta en la silla eléctrica de una vela. Ay, Dios mío. Si tuviéramos en Texas. O si no, que te metan en un búncalo. Que te metan en un búncalo. Solo. Y que te dejen ahí, sin agua, sin comida y sin nada. A que tú te desgritas tú solo, desgraciado, para que tú sientas el dolor y todo. Maldito. Y la vergüenza, ¿no? La vergüenza que un ser humano, ya que tú le quitaste la vida a un familiar, tú tienes que tener propia vergüenza de decir, no, yo no puedo hacer esto porque hay gente que está dolida y al respeto a los familiares, yo no me voy a expresar de esa forma. No, pero es que tú estás buscando tu fama 15 años después. Y si el pueblo dominicano te la da, bueno, yo... Bueno, ahí hasta renuncio a ese dominicano, coño. No, muchachos, dominicano se está yendo al carajo, manito, en verdad, para no decir malas palabras. Nada, mi gente, este fue el caso de Mickey Breton, yo creo que lo dijimos todo ya por ahora, no se nos quedó ningún detalle hasta ahora, que no sepa, al menos que tú quieras hacer la historia completa de cómo empezó y cómo terminó todo, de verdad. Pero yo creo que ya con esto fue suficiente, señores. Exactamente. A los seguidores de nosotros, de aquí de Alemania, síganos apoyando. Síganos apoyando y aquí les vamos a dejar la descripción, el link de Cristina Colmado, aquí en Southbrook, mi gente. Pasen por allá. Blumenstrase 13. Blumenstrase 13, 66111, Southbrook. Ya ustedes saben. Cristina Colmado, pasen por ahí, mi gente. El sabor del Caribe. Un colmado que tiene todos los requisitos de los latinos, sabor del Caribe, Cristina Colmado. Ya ustedes saben, síganlo, mi gente. Y nada, manito, déjame... Espérate. Para no cerrar el tema así, con un tema tan fuerte, un saludito para Ángela Promotion. Vamos a dársela... No, porque por eso mismo era lo que te iba a hablar. El tema no lo vamos a cerrar aquí. Te quería hablar de Ángela Promotion. Exactamente. No quiero cerrarlo. Está metiendo manos, señores. Vamos a hablar de eso. Está duro. Trajo a J1. Ayer estaba J1 en el club 809, el club S. Muy duro. Lo vi el show, el loco, entrando de esa catáculo, como él siempre entra. Me gusta su actitud, me gusta su energía. Su energía y ya están metiendo manos todita las promotoras de artistas también, porque mira, Ángela... Karol Promotion también tenía DJ Patio, creo, ¿no? Ah, de verdad. Tenía DJ Patio, creo que viene y en verdad... Sí, de verdad. Y eso es. Están metiendo manos. Esa competencia, nosotros queremos que esa competencia siga entre nosotros. Teodoro Reyes estaba ayer también en Luxemburgo. Exactamente. Artista que le abrió el concierto, el Chaka, señor. Chaka J. Joka, el de nosotros. Ya ustedes saben. Un saludo para el Chaka. Un saludo para el Chaka, mi gente, de corazón, manitos rompiste, creo, ayer. Todavía no he visto los videos porque no me lo han mandado. Discúlpano que nuestro artista, Onil Floca, no pudo asistir. Estaba ocupado, en verdad, man. Yo hablé con el Floca, tenía muchas citas. Sí, sí, y no pudo asistir. Pero yo sé que tú rompiste. Ya en otra ocasión, con más... Se va a dar eso de nuevo. Sí, planeando lo mejor se da. Claro. Y vi ayer el show que J1, de verdad, Karol... Ángela. Espérate, no. A Karol y Ángela Promotion. Que sigan... Hay que la hacer, hay que la hacer. No, yo quiero que eso siga, ese debate, porque nos están trayendo. Artistas que nosotros nos estamos gozando. Y si ellas siguen así, con esa vaina, ¿quién trae al artista más fuerte? Nosotros somos los que vamos ganando. Claro, claro, claro. Eso es lo que iba a decir. Eso es. Y bueno, ya ustedes saben, mi gente. Ya ustedes saben, mi gente. Esto fue Farándula EU, la número uno. Y Dios es amor y paz siempre. Siempre, señores. Y a la gracia de Dios, que Dios es el único que nos puede ayudar en todo el tiempo. Amén. 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 Gracias.